Hola y sean todos bienvenidos a Cine Radio mi nombre es José Ángel Durán y seguían documentos especiales de los Oscars 2020 con la película Parasitos y esta es una película que había hace tiempo, desde que escuché que en los festivales estaba arrasando una película subcoreana me dio curiosidad, el cine asiático es un cine bastante peculiar, tiene historias muy buenas y muchas, no todas por supuesto, pero si muchas de sus historias las sacan de los manga y de los animes que ya son bastante populares si en latinoamérica son las de querubela, allá son los animes y esto no lo digo como algo negativo, esta muy bien pero de repente aparte de Japón, donde nace esta cultura del manga y del anime subcorea también ha querido aportar al cine y lo ha hecho muy bien, ha tenido propuestas bastante buenas pero aún así tengo que reconocer que me sorprendió que de repente hablaran todo el mundo de esta película y de que trata, yo pensé precisamente que iba a ser algo que ellos sacaron de manga, de anime y no tienen nada que ver con eso, sino que era una historia totalmente original repito, es una historia totalmente original, no estoy basada de mi libro, ni manga como Disney, ni nada de esto así que me llamó la atención y la vi y no era nada de lo que yo esperaba, me refiero a que la historia, si, es totalmente original no estoy diciendo que es una obra de arte, por toda la originalidad pero como digo, no era lo que me esperaba y lo más sabroso, eso si reconozco que lo supieron hacer, es que la historia da muchas vueltas no, cuando tu te imaginas que van a seguir cierta linea, lo cambian drásticamente y es una historia de bastante cinismo y al final se vuelve una historia muchísimo más oscura y más de crítica y esa crítica la pusieron de una manera tan sutil, o mejor dicho, tan descaradamente sutil que se hace entretenida, no se hace calzona si tengo que hablar de algo negativo de la película es que muchos se quejaron, que no sé como abordar el tema, pero muchos se quejaron de la manera de actuar de esta gente coreana los asiáticos tienen una manera de actuar en películas muy peculiar, son muy exagerados muy caricaturescos no sé si eso precisamente venga por el hecho de tanto manga, tanto ánimo o que sea algo más cultural que ellos desde mi antigüedad hacían obras de teatro o así porque cuando yo estudio un poquito la cultura de ellos se nota que sus obras de teatro y todo esto eran de mucho color, muchas cosas, muy elaboradas y por el lado que eran, tenían que trascender, actuar como y si me he dado cuenta, cuando se dice eso de esta película me puse a analizar, aunque soy alto conocedor de cine asiático pero lo poco que he visto de ellos es que ellos están tratando de cambiar esa manera de actuar quizás por la precisamente influencia extranjera, la influencia de Hollywood que como ellos cuentan grandes historias también, pero su actuación es más sobria tratando de ser más realista, más cotidiano, ellos quizás ven que eso es mejor y lo digo entre comillas, porque eso de mejor no necesariamente tiene que ser asi una cultura no se puede calificar como mejor que otra, pero ellos como si quieren competir en otros mercados, como quieren adaptarse a otros mercados por lo cual la película a pesar de que si tiene ese tipo de actuaciones no es tan exagerada, tan... exagerada si como otras producciones que he visto, he visto películas muy buenas asiáticas pero lo que he hecho a perder es la actuación, uno se lo puede tomar en serio y bueno, llegaron los Oscar y los Oscar por más que lo intenten no pueden ignorar esta película por lo cual tiene 6 nominaciones y voy a hablar primero de los que yo considero que no se merecen hasta los mejores o los más importantes de la noche y hablo primero de mejor diseño de producción vean, toda la película está, o se firmó pues en una casa, una casa muy lujusa se ve que la casa es bonita y la casa de verdad es bastante funcional para las historias que nos están contando no creo que sea suficiente para que le den este premio a mejor diseño de producción creo que tiene bastante competencia muchísimo más fuerte no creo que se lo gane mejor edición ahí si en edición si creo que si se lo merezca porque a pesar de que es muy sencilla la edición la tuvo fácil la verdad si mantiene ese ambiente intrigante muchos hablaban también de los colores cuando hablamos de esta familia rica son unos colores totalmente distintos a la familia pobre diciendo que pertenecieran a dos mundos totalmente diferentes y esto está bien mejor guión original como les dije anteriormente esto no se ha sacado ni en un anime sino que es una historia totalmente original lo que se nos presenta en esta película y si si creo que se lo merece este premio en particular yo pasa que quizás nosotros no no vemos mucho eso cuando entiende algunas cosas de la cultura subcoreana pero yo escuché a un crítico decir que por ejemplo una pequeña escena en donde una señora hace un rachno nosotros no sabemos la mayoría como se hace un rachno pero a pesar de que yo estaba cocinando una señora rica que tenemos que utilizar los mejores ingredientes como si fuera un che hace una cosa tan visceral y cuando la señora rica se lo come entonces hasta lo parte de lo común o de mala calidad de lo que se está comiendo igualito como ese hermano se lo comió al punto como dice la mayoría de nosotros no sabemos cómo preparó un rachno pero esos son los detallitos que el guión utiliza para utilizarlo como metáfora de las clases sociales y todo esto lo cual me enriquece bastante la historia y me parece excelente ahora un premio obvio este lo tiene ya seguro se me hace bastante difícil que no lo gane que es mejor película internacional esto es mejor película internacional es decir una película no hollywoodense que no nació en hollywood ni siquiera es de habla inglesa siendo primero subcoreana o sea no habla inglesa que ha pasado por tantos festivales que ha ganado tanto prestigio se me hace bastante difícil que hollywood no le entregue este premio ni esta categoría así que ese premio lo tiene ya ganado asegurado de mejor director bueno aquí mejor director para mi se me tiene que ganar alguien que haya hecho un trabajo tan extraordinario que su producto su película sea reconocida en los otros regrones no importa que no ganen los regrones como tal pero si yo veo una película que tiene bastantes dominaciones para mi mejor director por lo menos la dominación se lo merece así que esta película quedado la vuelta al mundo salió de su país de origen ha ganado en tantos festivales como decía anteriormente obviamente el director se merece su nación a mejor director y bueno mejor película sería interesante que haya nada mejor película porque como digo es bastante original y es una boca nada de aire fresco que es tan dulcesita hollywood no quiero ser ingenuo yo sé que esta industria se mueve hacia donde va el dinero por eso tantas salas tantas porque se ve que ahí pueden ganar dinero seguro en los estudios y le apuestan es a ese tipo de historia pero estamos ahora tan saturados de ese tipo de historias que mejor película si bueno tal vez la nada más película pero que propuestas totalmente nuevas y que sean reconocidas le da ese bocanado de aire fresco que necesita la industria para poder continuar digo la industria hollywoodense en particular yo sé que esto es de subcorea perdón pero estoy hablando de la industria hollywoodense necesita necesita un nuevo aire y no se saben adaptar los nuevos tiempos la verdad esta película sería bastante interesante que ganara pero lo veo bastante difícil porque también tiene sus detalles que quizás para nosotros occidentales no nos guste tanto como por ejemplo estoy diciendo en la actuación así que el que se lo merece se lo merece pero que lo gane wow tiene tiene la pelea bastante difícil pero que pasará al final ganará o no ganará nos veremos en la noche la entrega de los premios por cierto no lo he dicho es el 9 de febrero así que pendientes y en fin esto es todo por esta oportunidad y no veremos nada hasta pronto hasta pronto